Tanto el vecino, el inversor futuro, el empresario que quiere invertir, o el comerciante o el empresario que está, tiene que tener la previsibilidad suficiente de lo que va a venir, no la improvisación. Entonces la planificación es lo que tiene que estar frente a la ciudad parche, frente a las improvisaciones. Y encima, frente a esa ciudad parche, que hace que las emergencias, cualquier argumento puede servir de una emergencia, siempre tiene tu fila corrupción, siempre. En caso de vos de planificar, se termina por la corrupción, por los sectores, los más protegidos son los sectores vulnerables, porque no los dejás aislados, y a la vez, en esa planificación, esa previa que vos tenés, esa previsibilidad, hace que cualquiera quiera invertir, cualquiera sepa cuáles son las condiciones de juego, cuál es el estado de derecho, lo que de golpe te puede surgir. En donde había una zona comercial, aparecer una estación de servicio, donde había una zona residencial, exclusivamente, que te puede aparecer un edificio sin prever ni planificar la situación.